Un homenaje al resto de los caídos, más algunos de estos bloques de cemento. Bueno, acá esto está repleto de basura. El alcalde permitió que una empresa botara toneladas y toneladas de basura, supuestamente ripio, estabilizado, pero la verdad es que esto está lleno de basura. Hay bloques de cemento y unas rocas enormes que ustedes van a poder ver ahí. Bueno, y además esos postes, digamos, que hay que sacarlos, porque si no va a existir la tentación de otras empresas de telecomunicación o de lo que sea, empezar a usar ese espacio. Si quieren tener un espacio, lo que tienen que hacer es que al costado de esa zona, por donde vamos a tener que mantener una circulación vehicular, a ese costado se instala un ducto de hormigón enterrado que permita, digamos cierto, o semi-enterrado, que permita que las distintas empresas puedan tener acceso a eso y ahí poner sus canalizaciones sin tener que destruir parte de lo que después nosotros vamos a construir como parque. Vean esas rocas y vean esas cosas de cemento. Con ellas podemos ponerlas de pie de manera tal que se vean íntegras, levantadas, como esas, digamos cierto, pero en un lugar adecuado y con algún asiento a ambos lados, digamos cierto, y una placa que tenga el nombre de Quilondrán y de otras personas que también murieron aquí o que fueron tirados aquí y de los cuales no se habla porque muchos de ellos son NN y solo recientemente hemos sido capaces de ir encontrando sus nombres. Entonces, cada 10 metros alguna de estas rocas y además va a tener un sentido, digamos, social y político porque vamos a rescatar a nuestros muertos, digamos cierto, o sea, este va a ser un parque no solo de Víctor Jara, sino que de todo el pueblo que lo acompaña y que lo acompañó y por otra parte, digamos cierto, vamos a tener un paseo donde las personas van a poder descansar, van a poder, digamos, pasear por entre medio de una vegetación que va a tener que ser predominantemente de especies naturales que puedan mantenerse y crecer de manera tal que generen arbustos y, digamos, estos mismos arbustos, en vez de eliminarlos, los volvemos a instalar, digamos cierto, porque, digamos, tienen necesidades de agua bastante pequeñas, o sea, lo están demostrando y la basura la dejamos en el lugar, limpiamos, armamos senderos y se rellena con tierra vegetal de unos 30, 40 centímetros de manera que efectivamente hasta la basura que nos vinieron a dejar la estamos usando de una manera positiva. Que no nos vengan, que esto es caro, que no nos vengan a decir, digamos cierto, que no se puede, que es otro sueño, digamos cierto, y que tenemos que esperar como 4 o 5 régimes más para que recién tengamos un par de cosas. O sea, esto no es una volada. Si esto estuviera en los barrios altos, pierda el cuidado que ese tren ya no estaría pasando por la superficie, cortando las comunas en dos, separando la población, separando todo. Esto estaría bajo tierra, sería una pasada subterránea para crear realmente el tren de pasajeros y de carga que el Chile necesita de norte a sur. Pero que pongan los billetes, que pongan los, digamos, los pesos, porque se hacen el típico análisis de costo-beneficio, por supuesto, que nunca las zonas pobres van a resultar adjudicadas con los proyectos, porque el actual sistema le pone precio a distintas cosas, y el precio en estos sectores siempre va a ser un precio bajo. O sea, los beneficios que significa la comunicación, los beneficios que significa que esa rampa, digamos cierto, asquerosa de varios kilómetros que tendría que subir una persona menos válida para pasar, estaríamos pasando por superficie. Significa menos remedio, significa que las enfermedades ya disminuyen, digamos, ¿no es cierto?, o por lo menos no se acentúan. Eso tiene un costo, un costo favorable que es un costo social que debería multiplicarse, digamos cierto, pero sin embargo, claro, con este sistema de ponerle costo a todo, por supuesto que el costo de un pobre para ellos es 20 veces, digamos cierto, menos que el costo de una persona que está en el barrio alto. Entonces nuestros proyectos jamás se van a aprobar si mantenemos el esquema del social de mercado, este sistema fascistoide, digamos cierto, en que nos mantenemos con una economía que le pone precio a todos. Hasta la vegetación, en Piñera, digamos cierto, hablaba que tenían que pagar impuestos las especies vegetales por existir. O sea, digamos, es una locura, pero esa locura finalmente la implementan. Y los tipos, digamos que son suaves o realmente que no defienden los intereses populares como corresponde, finalmente terminan aceptando esa ideología absolutamente draconiana. Porque dicen, cuando uno argumenta que hay algo que cambiar, ¿qué responde? Cualquier ciudadano o uno que se las dan de política o de activista, dice, es que hay una ley que lo permite, es que hay una ley que lo prohíbe. Pero ¿y de dónde salen las leyes? ¿Caen como los truenos así, los rayos del cielo? No, las leyes las hacemos nosotros cuando aceptamos que ciertos personajes lleguen al Parlamento, por omisión o por votar por cualquier... Bueno, cuando se dio, concretamente, cuando se dio la pelea por el plan regulador de los espejos, estaba la gente de la municipalidad y la propia consultora, digamos cierto, empujando a buscar mecanismos perversos para que las inmobiliarias salieran favorecidas. Y finalmente dio una pelea y el plan regulador terminó siendo un plan regulador bastante adecuado con respecto a las necesidades de la población. ¿Saben qué es lo que pasó? Ese plan regulador nunca se implementó. Ese plan regulador se escondió. O sea, ya que el propio ministerio llegó a la conclusión de que había sido aprobado a través de todos los procesos de participación y por lo tanto era vinculante y tenía que aprobarse, finalmente no se aprobó. Lo escondieron. Y lo más probable es que ahora están de nuevo tratando de hablar del nuevo plan regulador para meternos la mula y para meter, digamos cierto, todas las cosas que ellos no pudieron meter en esa época, meterlas ahora. En ese plan regulador esto era un parque. Y la verdad es que, digamos, queremos que no solamente sea el nombre de un parque, que efectivamente el parque termine haciéndose a corto plazo. Y para eso vamos a usar toda la basura que ellos tiraron, digamos cierto, como parte del diseño. Porque el concepto de reciclaje se tiene que vivir a concho. Y esas cosas, digamos cierto, que para ellos son basura, digamos cierto, las vamos a transformar en cosas valiosas. Y que cada una de esas piedras represente a uno de nuestros caídos, digamos cierto, es el mejor símbolo porque nuestros caídos eran como roca. No mueren, digamos cierto, porque los quieran solamente matar, digamos cierto. Su memoria se va a mantener íntegra. ¿Y por qué? Porque ellos eran íntegros como roca. Y la roca los va a representar. Y a la vez son árboles. Por supuesto. Porque en la naturaleza son cortos árboles, pero hay lugares en que aparece otra flora. Por supuesto. Y empieza a revivir. Y a veces son los mismos árboles que salen de sus cenizas. Exactamente. Bueno, yo creo que junto con cada roca tendría que haber por lo menos un par de árboles nativos que crezcan inmediatamente al lado. Bueno, porque efectivamente eso es la representación de la vida, de la continuidad de la vida, de la solidaridad. Las plantas, aunque no lo crean, logran superar el desierto, digamos cierto. Están vivas porque abajo, a pesar de que hay este roquerío de mierda, digamos cierto, lleno de piedras, sin embargo, las raíces se comunican. Y al comunicarse se comparten las avias, comparten... No sé, la información, esto es como un sistema, digamos cierto, de neuronas que comunican y que permiten que las plantas florezcan. O sea, digamos, algo que parece imposible termina siendo real. Y esto de avatar, de la película, no es pura ficción. Correcto. O sea, algo hay en este sistema, en nuestra tierra, que es similar. O sea, las plantas están... Correcto. Y aquí quiero mostrar el suelo. Esto es bastante peligroso, porque una persona se propiesa aquí. Aunque sea la misma gente que anda vagando por este sector. Y se puede matar. Por lo tanto, aquí tiene que haber una intervención rápida. Bueno, lo que nos está demostrando esta vegetación, que logra existir entre medio de la basura, digamos cierto, y del roquerío y toda esta cosa, y la inclemencia, porque no son regadas, obviamente, es que la ley de la naturaleza no es la ley de la selva, no es la ley de los poderosos, no es la ley de los que son fuertes, digamos cierto, y que es natural que el débil, digamos cierto, desaparezca. Esa es la ley que ellos intelectualmente han definido como la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza es esta. Es justamente la vida colaborativa, donde las plantas, junto con los hongos, junto con los microbacterias, etcétera, etcétera, se van comunicando, van descomponiendo, digamos cierto, los elementos vivos que desaparecen y los incorporan como elementos vivos. O sea, nuestras células de alguna manera pasan de un lado para otro, digamos cierto, y nosotros permanecemos vivos cuando eso está vivo. Entonces, nuestro modelo de sociedad tiene que parecerse mucho más a la naturaleza, pero a esta naturaleza, y no a la naturaleza de la fiera salvaje. Gracias.